Soto, listen, ok It's Venezuela, real Trump, ah, ja Yo soy el niño mal portao Viviéndome la vida loca como si mañana me fuera a morir Y sé que mucho ya he pescao Pero como hago si soy de Caracas loca Y todos los fines de semana salgo siempre perfumao En busca de una que se monte en el que está parao Ya tengo más de un año que yo no me enamorao Soy un perro de la calle, algo sobrao Yo no estoy pa' perder tiempo, así que ven y mamamelo Pásale la lengua como le hace al caramelo Tú te rodillas y yo te recojo el pelo Es primera vez que te veo y ni nos conocemos No te creas especial, yo solo quiero dinero No quiero amor, así que luego vete por favor A menos que luego te tomes, quieras hacer una jarepita con sabor Y se presta, si quieres que uno masajito que eso no molesta Pero recuerda que te saque toda loca y borracha loca de la fiesta Yo siempre ando tranquilo y yo nunca molesto Y dicen que soy diferente al resto Lo meto y luego me desaparezco Yo soy un niño mal portao Viviéndome la vida loca como si mañana me fuera a morir Y sé que es mucho y es pecao Me dicen loco y mira